Colocado Piqué Le envía larga Kimmich Müller Müller Mostró muchas ganas de alcanzar la pelota Pero luego no supe que hacer con ella Suárez Increíble Están haciendo todo lo posible para regresar al partido Pero penosamente no encuentran los ¡Esto fue el Brasil! ¡Lucha contra el Brasil! ¡La diferencia es un solo doble!